buenos días a la audiencia de melodi buenos días a los chicos del canal como cada semana aquí estamos con nuestro informe y varias cosas para contarles la primera es que tenemos el bono contribución en circulación y nos quedan unos cuantos numeritos así que si la gente quiere colaborar sale 50 pesos el número se comunica con nosotros por las redes o nos conocen por ahí nos avisan y se los estaríamos llevando con el dinero recaudado en ese bono llevamos realizadas este año 787 castraciones de las cuales alrededor de la mitad ha aportado el municipio y otras tantas nosotras nosotras siempre lo hacemos como decimos con el bono contribución o con donaciones que hace la gente o por ahí algunas alcancías que hay en los negocios que van juntando bueno con todo eso van 787 castraciones o sea que son 787 animales que ya no tendrán el problema de por ahí si tienen dueños irresponsables los animales anden tirados cachorritos en la calle como por ejemplo ayer que aparecieron varios cachorritos tirados algunos en el agua a punto de ahogarse porque alguien por ahí no castró su perra después tuvo un montón de cachorros y fue y los tiró eso genera todo el movimiento una cantidad de gastos hay que ir a buscarlos hay que buscar un tránsito hay que protegerlos hay que sacarle las pulgas hay que vacunar los hay que alimentarlos y después hay que buscar los hogares responsables si esa persona que si esas personas que no quieren esos perritos bueno que lo castren porque todo eso genera un gran movimiento y un gran gasto que se podría evitar también con el bono contribución solventamos muchos gastos veterinarios de los cuales los perros cuando llegan a la veterinaria generalmente ya llegan en un caso grave que a veces si hubiera sido tomado a tiempo hubiera sido mucho más sencillo para él para el animal y más barato para nosotras también tenemos animales en recuperación algunos que no caminan perros gatos ya sea por accidente ya sea por por la picadura de algún animal que no pudieron volver a caminar bueno todo eso genera un gran gasto y también este un gran tiempo de la parte humana entonces por eso siempre apelamos a la responsabilidad de la gente para que estas cosas no pasen también estamos realizando recorridos semanales hemos organizado con la municipalidad este trabajo y se sale todas las semanas a recorrer los casos que nos avisan de animales maltratados que hay muchos maltratados siempre decimos que no es sólo no darle de comer es no darles de comer tenerlos atados pulgas garrapatas que se los están comiendo a los animalitos que están atados con una cadena que no se pueden defender que no tienen agua bueno todas esas cosas se están recorriendo se están charlando y se están tratando de mejorar en cuanto a la vacuna antirrábica estamos esperando las vacunas ya están estamos esperando la organización desde el municipio y nosotras siempre dispuestas a ayudar y por último agradecer a los tránsitos los hogares de tránsito son aquellos que abren las puertas a un animal que viene sufrido como decimos maltratados y les dan un espacio para recuperarse y luego se les busca una buena familia estos hogares son dignos de destacar porque porque ya tienen sus mascotas reciben una bueno ese animal no viene bien no viene es desconfiado está dolorido y bueno tiene que adaptarse a las mascotas de la casa a las personas de la casa logran logran armonía se recuperan y después se les busca un hogar pero todo esto lleva muchísimo tiempo tanto de parte de la familia como nuestro entonces por eso siempre apelamos a la tenencia responsable así que muy agradecidas a canal 10 a melody por por este importante espacio que nos dan